La vida útil de un activo cambia con el tiempo y, por tanto, su mantenimiento también. Conseguir una gestión eficiente de los recursos del edificio y afrontar esta evolución de una forma organizada y controlada es todo un reto para el Facility Manager. Apostar por el desarrollo de gemelos digitales se vuelve imprescindible para documentar todos estos cambios y disponer de información fiable y centralizada del edificio. Pero, ¿cómo se elabora un gemelo digital? Digitalizamos el activo con escáner Laser 3D. Con la tecnología de Mobile Mapping obtenemos datos precisos y actualizados de la geometría del edificio en tiempo récord. En 48 horas tendrás disponible una réplica virtual del edificio en nube de puntos que puedes visualizar en nuestra plataforma de gestión online. Además, si el proyecto lo requiere, a partir de esta nube de puntos se puede desarrollar un modelo 3D o BIM para sacar todo el jugo a los datos. Por último, podemos integrar toda la documentación asociada al edificio en un entorno común que facilite la colaboración y la visualización de los datos. En definitiva, el uso de las últimas tecnologías aporta valor en todo el ciclo de vida del edificio, optimizando el trabajo diario de los responsables de su gestión. BIM ND, tu partner para la gestión de activos. ¿Hablamos?